hola familia de casa contigo la chemita que tal amigos ya nos veis aquí repetidos chemita y yo en nuestro sitio de trabajo habitual como conocéis esta obra de arte la ha hecho marga la hermana de chem ha sido un regalo de cumpleaños muy bonito y fijaros en los detalles fijaros en los detalles porque es increíble está todo verdad todo todo además fíjate las las prendas que suelo utilizar yo las tijeritas la regla las flores los bolígrafos y bueno y ya para yo descubrirlo todo 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 le vamos a dar la vuelta y vais a ver ay eso tengo yo con los truquis los truquis truquis es que muchísimas veces yo estoy grabando en chándal en chándal y con zapatillas o con chancas que estoy mucho más cómoda súper arregladita por arriba pero por abajo con unas pedazos de chancas que no veas bueno pues vamos a poner nuestros avatares aquí en un rinconcito que nos hagan compañía y ahora vamos a por el vídeo de hoy que son 11 trucos con bicarbonato que ya sabes que el bicarbonato ha sido llamado algo así como el limpiador y desodorizador universal porque sirve para todo y además pues como puedes imaginar es totalmente natural y súper barato silvia súper barato pues si quieres silvia vamos por el primer truco como haríamos silvia para que en la lavadora primero la ropa quede más limpia y los colores más vivos pues muy sencillo vamos a añadir dos cucharadas de bicarbonato sódico al detergente de la lavadora y además de esta manera incluso podríamos ahorrar un poquito de dinero porque podemos poner menos detergente silvia muy bien eso vamos a ver ahora el truco número 2 eso respecto a la ropa al primero sí pero si ahora queremos limpiar el aparato en sí o sea el lavavajillas o la lavadora que hacemos pues también muy sencillo sólo tenemos que añadir dos cucharadas de bicarbonato sódico echar dentro de esa lavavajillas o de esa lavadora y hacer el ciclo completo de lavado pero eso sí vacío sin nada dentro silvia y ahora vamos para el truco número 3 ya hemos limpiado la lavadora o el lavavajillas ahora que hacemos con el microondas como lo limpiamos los microondas con lo importante que es pues muy 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 sencillo a rociamos con bicarbonato una esponja que esté húmeda y con ella limpiamos el interior y el exterior del microondas luego con un paño mojado con agua enjuagamos bien dentro y fuera y luego con un paño seco lo secamos y ya está y vamos por el cuarto truco ahora te toca a ti cómo lavar y quitar pesticidas de frutas y verduras que es súper importantísimo pues muy sencillo silvia llenamos un bol grande de agua sí entonces aquí cogemos el bicarbonato y echamos una cucharadita bien generosita lo removemos un poquito e introducimos por ejemplo en este caso dos manzanas y que vamos a hacer ahora las vamos a dejar en reposo durante cinco minutos ya ha pasado los cinco minutos de reposo y cuál es el siguiente paso muy fácil cogemos la manzana y con un cepillo le empezamos a frotar y aquí realmente están saliendo todos los pesticidas del bicarbonato mágico el bicarbonato el cepillado hace el milagro no esto es venden cepillitos especiales pero bueno nosotros podemos utilizar cualquiera que tengamos un cepillo limpio lógicamente creo que lo utilicemos solo para esto lógicamente bien una vez que ya lo hemos cepillado bien si lo aclaramos en agua lo aclaramos bien en agua para que lógicamente que se quiten los restos que queden y ya está está bien aclarado hombre esto lo ideal es debajo del grifo también lo ideal pero bueno aquí no tenemos grifo lo hacemos aquí ya tenemos la manzana la pieza lista para comer o la secamos o directamente le damos un bocado impresionante pues nada muy bien estupendo seguimos vamos a por el quinto truco silvia como podemos desatascar las cañerías los desagües los desagües eso tan horroroso pues muy sencillo verás echamos cuatro cucharadas de bicarbonato en el desagüe atascado luego medio vaso de vinagre veremos cómo empieza a ser así como una espuma y una ebullición esperemos unos segundos y echamos luego agua caliente casi casi hirviendo eso es todo truqui truqui número 6 cómo quitar los olores de las bolsas de deporte y de las zapatillas que a veces bueno ya sabéis no ya me entendéis lo que quiero decir pues a ver cuentan muy sencillo silvia en el caso de la zapatilla cogemos la zapatilla las polvoreamos bien generosamente no os preocupéis porque además el pica bueno el bicarbonato es muy barato la volveramos bien 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 sacudimos un poquito para esparcir la que se quede bien todo esparcido y la dejamos hasta que la volvamos a utilizar o si la necesitamos como mínimo la tenéis que dejar 24 horas pero si no hasta que la voy a utilizar y con este en el caso de nuestra bolsa de deporte lo mismo espolvoreamos bien generosamente que le toque las paredes bien 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 ahí está barato no pasa nada barato y ahora le damos un poco así de ritmo en todas las direcciones y lo mismo lo mismo hasta que volvamos a utilizar la bolsa y vamos a por el truco número 7 silvia cómo hacemos para quitar los dichosos olores de las neveras o las refrigeradoras pues verás espolvoreamos un paño húmedo con un poco de bicarbonato limpiamos la nevera o la refrigeradora por dentro con cuidado luego lo aclaramos y finalmente ponemos un recipiente con bicarbonato dentro de la refrigeradora vamos a por el truco número 8 silvia cómo se quitan los dichosos olores del cubo de basura muy sencillo con el cubo vacío espolvoreamos todo el fondo del cubo con bicarbonato y luego ponemos la bolsa nueva silvia pero entonces ese bicarbonato que has puesto cuánto dura cuando lo cambiamos muy sencillo cuando hemos quitado la basura anterior se ha quedado vacío el cubo también vaciamos el cubo del bicarbonato anterior entonces le ponemos bicarbonato así nuevo y fresco y encima claro ponemos la bolsa nueva de basura truco número 9 a ver cómo podemos limpiar y desodorizar moquetas alfombras alfombrillas etcétera posible muy fácil cogemos nuestra alfombrilla y la espolvoreamos bien pero bien 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 para escuchar bien ya la tenemos bien espolvoreadas y como mínimo lo vamos a dejar en reposo un cuarto de hora 15 minutos como mínimo lo ideal serían 24 horas después de que ha pasado ese tiempo cogemos la aspiradora y aspirar aspirar y hacer con una aspiradora más potente que esta y número 10 cómo desodorizar las camitas de nuestra mascota muy sencillo cogemos el bicarbonato rociamos bien bien generosos recordad que está muy barato lo espolvoreamos bien 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 espolvoreado y lo dejamos actuar durante 15 minutos un cuarto de hora un chemita y los juguetitos de del gato y también se pueden por supuesto por tu por supuestísimo se espolvorean bien y además aparte que quita el olor lo refresca y por supuesto después hay que aspirar sí sí hay que aspirarlo pero recordar por favor que sea más potente que éste y vamos ya por el último truque truque el número 11 como podemos limitar o quitar un poquito el olor a las arenas del gato silvia sí ese problemita que siempre hay y el hecho de minimizar lo que es tan importante muy fácil espolvoreamos bien nuestro recipiente para la arena aquí viene aquí tienes que ser bien generosos eso es ahí está cogemos la arena la esparcimos un poquito bueno la cantidad que vayamos a poner lógicamente ahí ya está y aquí tenemos ya nuestro recipiente preparado para minimizar el olor de la arena del gato el como lo quitamos muy fácil cuando nos toque cambiar la arena se tira y se vuelve a hacer la misma operación silvia más ya está más de color rato más arenita y eso es todo y eso es todo por hoy queridos amigos nos tenemos ya que despedir pero eso sí nos vamos a despedir por duplicado con nuestros avatares claro con dos chemitas y con dos silvias que os dicen gracias por estar aquí con nosotros los queremos mucho y si no estáis suscritos por favor suscribiros muchos besos de parte de todos nosotros chao chao chao